Hola, muy buenas, soy Recio Vizcayo y os traigo la entrega número 40 de la colección de Pegasus. En este caso es el Pegasus Troner 2236 del Dakar de 1988. Prototipo Pegasus Troner de Dakar de 480 caballos. El piloto belga Cornelius Berzemer había participado en todas las aventuras dakarianas de Pegasus. En 1938 alineó un prototipo con motor central basado en el Pegasus Troner. A finales de la década de 1980 en NASA contaba en la sección denominada vehículos especiales con un amplio catálogo de modelos que incluía entre otros el VRAC-NMQ, vehículo de recuperación de áreas contaminadas, nuclear, biológica y química. La versión de blindado BMR, blindado en medio sobre ruedas. Tractoras portacarros de hasta 90.000 kilogramos de arrastre. Unidades contra incendios cuya característica común era la tracción total y dos tipos de camiones 4x4 derivados del Pegasus Tecno y Troner. La historia del camión de 480 caballos de potencia que partió en el rally Dakar como vehículo de apoyo de los otros Pegasus inscritos en la prueba partió de esas dos unidades iniciales pertenecientes a esta rama de origen incierto. Se ha repetido a menudo que este Pegasus se creó o modificó en las instalaciones de asistencia al cliente de Pegasus Benelur. La división internacional de NASA tuvo en Bélgica. Quizás no fue así. Al parecer el Troner de 480 caballos que participó en el rally Dakar fue un trabajo acometido en la fábrica de barajas a partir de un modelo de serie. En este caso concreto de pequeña serie. Como indicaba el certificado firmado por José Luis, a orgullo de la dirección de marketing internacional. En el que se afirma Pegasus certifica que los vehículos de Pegasus denominados 2234-17 y 2236 pertenecen a una serie de pequeños volúmenes fabricados durante los años 1987 y 1968 por pedido especial. A lo que se añade más adelante certificamos que de estos modelos en los años referidos se fabricaron las cantidades de 40 unidades que actualmente circulan en Chile, Venezuela y Francia. Cor-Betcemer. Pegasus Benelur suministraba como cualquier centro de división internacional este tipo de modelos bajo pedido que debían hacerse con dos meses de anticipación. El equipo que condujo el camión en el Dakar, encabezado por Cornelius Benelur, partió de Bélgica. Pero la potenciación del vehículo original Troner 2236 4x4 de 360 caballos se realizó en Madrid. Así consta en el documento titular KIT para un motor de 600 a 650 a partir de un motor de 121 a 360 caballos Troner, en el que se contempla qué posibilidades existían y podían acometerse para incrementar los caballos del motor original ante una prueba tan exigente como un rally por el desierto. En búsqueda de potencia, como independencia de la solución más rápida que consistiría en sustituirla directamente él. Motor del vehículo por el más potente de que disponía NASA en esta época, el de 450 caballos y 13 litros de cilindrada montado en las tractoras portacarros. El citado documento indicaba otra solución. En esta misma línea de aumento de cilindrada proponía transformar el motor de serie de 360 caballos introduciendo nuevas camisas en bolos y cemento con un coste aproximado de 320.000 pesetas. Sin embargo, añadía, había una importancia limitación. No estaría disponible hasta finales de 1989 porque era necesario realizar los planos del mecanizado. A ello se unía que los nuevos émbolos precisarían una mecanización de la cámara de combustión para disminuir la compresión. Otra posibilidad se centró en cambiar la bomba de inyección, pasando del modelo BOS 3000 al 7100 y los muelles regulador para alcanzar los 2600-2700 revoluciones en la bomba de alimentación. El presupuesto alcanzaba las 330.000 pesetas en el total. La tercera opción era colocar nuevos inyectores BOS DLL-150S1093 con un coste de 35.000 pesetas por el juego de 6, además de nuevos tubos de inyección de un calibre inferior de 3 mm. Trabajando en la distribución podía mecanizarse el eje de levas para aumentar el cruce de las válvulas de admisión y escape y dar un avance de 22 grados. Sin embargo, para hacerlo se necesitaría tener terminados a corto plazo los planos de modificación. Por último, el documento aconsejaba también probar con varios turbocompresores a un coste unitario cercano a los 170.000 pesetas por la unidad. Igual pero diferente, es evidente que el Pegaso Troner de 480 caballos que participó en el Dakar no alcanzó ni de lejos las prestaciones a las que podría haber llegado de realizarse en su totalidad las modificaciones y pruebas descritas anteriormente. El problema no parece que fuera tanto la escasez de recursos económicos o técnicos como la falta de tiempo requerido para diseñar los cambios sobre el plano y terminarlos en el breve plazo disponible. El Dakar tenía una fecha ya fijada de inicio y obligatoriamente el camión debía estar listo para partir en el primer día de la prueba. Según la ficha técnica del Pegaso 22-36 Troner prototipo, este camión llevaba el motor 96R1EX de 480 caballos con una cilindrada de 11.945 cm3 y un peso total de 10.330 cm3 que alcanzaba una velocidad máxima de 185 km a la hora. La transformación había sido notable, pues el de serie según su ficha técnica ofrecía una potencia de 360 caballos con la misma cilindrada, con una tara de 15.500 kg y una velocidad máxima de 129 km a la hora que quedaba reducida a 120 km a la hora por la actuación de un limitador electrónico. Sobre la ubicación del motor se observaba en la ficha del camión de serie que ya iba bastante retrasado por detrás de la cabina. Disposición que se mantuvo o incluso se centró más en el autobastidor para que un mejor reparto de pesos facilita la conducción. El cambio de marchas, un ZF-16S190A era el mismo en ambos camiones, al igual que también el embrague monodisco en seco de 480 mn con una mano hidráulico neumático. Diferencia significativa en las suspensiones consistiendo las del prototipo en 4 amortiguadores telescópicos dobles por eje, mientras que en el de serie montaban las ballestas, amortiguadores y barras estabilizadoras. Por otro lado, el Pegaso Dakar podía llevar hasta 1120 litros de combustible que se reducían a la mitad en el de serie. Participaciones en el rally Dakar Benzemer alternó el Pegaso 22-34, un modelo parecido al 22-36 pero con cabina tipo tecno, con el Troner, hasta 1990. En 1988, el equipo formado por Benzemer de Bruin-Berhagen participó en el Dakar como apoyo del equipo Kamen, formado entre otros por el Pegaso Proto 72-23 con el motor central del Val Lazcano, Rincón y Serbia. Sebasté y Junkosa retirándose por accidente. En 1990, el Troner volvió al Dakar luciendo nuevos patrocinadores y equipo Benzemer de Bruin-Immel. Las dimensiones son paso-distancia entre ejes de 4.170 mm, vía anterior en el suelo de 2.170 mm, vía posterior de 2.160 mm, longitud total de 6.330 mm, ancho máximo del vehículo de 2.490 mm, altura máxima de 3.470 mm, peso de 11.000 kg, carga útil con la caja de carga de 4.600 kg, peso total permitido 15.500 kg y velocidad máxima de 180 mm. El motor es de tipo 96R1EX, es un diésel de 4 tiempos de sistema de inyección directa, de 6 cilindros en línea, diámetro y carrera de 130 x 150 mm, con presión 15.51 mm, cilindrada total de 11.946 cm³ y potencia máxima de 480 caballos. Espero que os haya gustado, darle a like, si tenéis alguna duda o pregunta no dudéis en preguntar, corresponderé en cuanto lo vea. También podéis seguirme en Facebook, en dioramas y maquetas Villaguerra, en Instagram, en diorama y maquetas Villaguerra, y también podéis comprar la camiseta con el logo del canal en la tostadora en la tienda de Kekas, que os dejaré en la descripción del vídeo las direcciones de Facebook, de Instagram y de la tienda. ¡Adiós!